Hola amigos de Teatro Cultura, aquí estamos en el Teatro Público Castillo y vamos a tratar de establecer esta comunicación con Alberto Herreros que es el director y es el dramaturgo y es el creador de esta obra de teatro que se llama Los Espejos de Don Quijote a propósito de esta gran celebración que tenemos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, el público de Arte Cultura es cierto seguidor de teatro y de ciertas manifestaciones más que todo de teatro y pues bueno, vamos a ver de qué se trata esta presentación que hicieron, ¿no? Los Espejos de Don Quijote, bueno pues es una obra oficial del cuarto centenario del Ministerio de Cultura de España, de la Junta de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid Corral de Comedias de Almagro, bueno Diputación de Ciudad Real Marca España somos como proyecto oficial de todo y bueno, es una de las pocas, si no la única obra que trata sobre Cervantes en lugar de sobre sus obras, sobre él como personaje entonces hablamos también de un Cervantes un poco desconocido porque el que nos han transmitido es un Cervantes más como un literato puro como un ratón de biblioteca, como un Camilo José Cela, un Vargas Llosa, un Gabriel García Márquez y en realidad era un militar que sabemos que fue a la guerra pero no hemos terminado de usar su experiencia de militar para construir la identidad de Cervantes como tal y en realidad, bueno, pues es un señor que fue a la guerra, estuvo en Argel muchos años y cuando vuelve a la península en realidad quería venir a Indias no le dejan, no le dejan, quería venir a México, no le dejan y era un gran hiperactivo que la península ibérica se le queda pequeña realmente, se le queda pequeña está durante, estoy pensando, 15, 18 años haciendo oficios de muy mala muerte por toda la península escribe muy poco y finalmente lo que tenemos que pensar sobre todo antes de ir al punto final es que ese señor que vuelve de la guerra no es un Camilo José Cela, es un Rambo es alguien con neurosis de guerra, es un poco, pero esa es la novedad entonces resulta encarcelado cuando tenía 50 años en Sevilla estaba recaudando impuestos para el rey y le acusan de robar los impuestos del rey, o sea, de corrupto lo que no está muy claro porque justo casualmente, no está muy claro si eso fue así pero casualmente el banco en el que depositó los impuestos había quebrado justo en ese momento entonces la obra de teatro justo trata de eso el encarcelamiento de Cervantes acusado de robar los impuestos del rey él se tiene que defender, es un thriller carcelario y creo que la novedad de la obra está precisamente en el personaje que se acerca más al Cervantes real que al mitificado y que ese episodio de la cárcel se ha pasado por alto cuando es el episodio esencial porque si está documentado, él lo mismo lo dice que es ahí donde descubre el personaje Quijote y el libro lo dice en el prólogo del Quijote, por si alguien lo quiere leer entonces en esa celda, obligado a estar consigo mismo ese hiperactivo que no resistía a estar dentro de España pues imagínate dentro de una celda de 4 metros cuadrados le brota el personaje Quijote como una especie de meditación forzosa y ahí a solas con el personaje pues bueno, crea la gran obra que ha pasado a la historia crea el gran personaje, da un salto increíble como autor y sobre todo, que esto es lo menos conocido da un salto increíble como persona porque hasta entonces había sido un maleante un pillo, un buscón, alguien de dudosa moral y a partir de ahí, incluso un proxeneta y a partir de ahí encontramos un nuevo Cervantes un nuevo Cervantes como escritor la gran obra, un nuevo género es como una explosión y una nueva persona es un ejemplo yo creo de cambio personal de arte transformador de cambio personal a través del arte entonces es el episodio clave que además es el episodio que ha pasado, es apercibido y nos permite comprender tanto al Cervantes primero como al Cervantes segundo y al Cervantes que ha pasado a la historia que es verdad, que es un gran escritor pero solo es una capa no es la persona total la persona total era un señor mucho más complejo y bueno, y un poco contradictorio y la gran hazaña es la que precisamente ha pasado desapercibida la de su cambio como persona y detrás del gran libro está ese gran cambio entonces bueno, la obra de teatro tiene detrás todo esto y luego la obra, pues eso, es un thriller carcelario tiene que probar su inocencia hay un carcelero que le tiene ahí a raya descubre que en la celda de al lado está su amante, Dorotea y entonces, claro, tiene que verla como sea soborna al carcelero busca todos los medios porque necesita todos los testimonios posibles a favor de cara a los jueces pero casualmente claro, la noche anterior no se encontraron porque a él le detienen ella estaba con el banquero y de repente en toda una trifulca con el banquero a ella le defiende un escritor que pasaba por allí y ambos acaban en la celda William Shakespeare William Shakespeare que en una, bueno, también es un gran mito es un gran mito que ya lo has visto en la obra es un gran mito del posible encuentro entre los dos entre Cervantes y Shakespeare y exploramos ese mito con un posible, bueno con un posible viaje de Shakespeare por Sevilla porque Shakespeare desapareció muchas veces de Inglaterra bueno, es un personaje extraño históricamente también hay mito del posible encuentro de Shakespeare-Cervantes en Valladolid cuando viene la corte inglesa no se sabe y bueno, jugamos aquí en la obra con que pudo ser aquí y entonces Shakespeare, claro pues igual que Dorotea viene de celda a celda él también y hay una especie de bodevil dentro de ese thriller carcelario un bodevil de entradas y salidas muy divertido una gran comedia y una historia de amor que también refleja todas las mujeres de Cervantes en el Quijote el amor ideal el amor más sucio y más tabernero y bueno pues todos estos ingredientes están en la obra de teatro que creo que por eso está teniendo tanto éxito que hemos estado pues bueno ahí en Guanajuato en León en varios países del mundo en España y ahora en el Julio Castillo en DF pues estos días la verdad es que sí es cierto Alberto Herreros ha dicho toda la gama de esta presentación que en realidad la gente que ha hecho este estudio que conoce la vida de Cervantes sí efectivamente rompe con el esquema de quién es él me da la impresión que se llevaron no sé cuánto tiempo haciendo una nueva psicología del autor sí, eso claro es una investigación de 20 años y bueno la verdad que es un personaje que a mí me ha fascinado siempre desde muy joven desde muy niño y lo he leído muchísimo El Quijote es un libro único y está siempre dándote cosas nuevas tiene la capacidad por eso es Los espejos de Don Quijote porque ese personaje a él le dio para ver el Imperio Español de otra manera porque él era un ultra un incondicional del Imperio Español pero como ese Rambo que vuelve a la patria y descubre que su patria no le cuida que su patria es injusta con los de su tierra empieza a plantearse empieza a ver en ese espejo de Don Quijote a su patria pero da un gran salto que es yo creo el que es novedosísimo que se ve en ese espejo también su propia contradicción y entonces da un salto y se decide a cambiar aunque su patria no cambie él sí cambia y de ahí sale la gran novela entonces toda la vida a mí me fascina este libro este personaje y claro son 20 años de investigación y de relación y de pasión con Cervantes con el Quijote y claro es una investigación muy bueno y habrá muchas cosas más por descubrir porque claro es poliédrico es complejo es maravilloso entonces nada pues ahí estamos esta parte maravillosa que también el carcelero cómo tiene esta visión de repente de ser el mismo Quijote eso a mí me parece una maravilla en el escenario porque de repente se traspola eso y también de repente el mismo Cervantes actor a este personaje pareciera que es el Quijote mismo dentro de claro es esa complejidad Cervantes es el gran autor y yo creo que todavía no he superado en el juego de ficción y realidad en la confusión entre personaje autor obra y autor y nunca sabes cuándo es el autor cuándo es la obra cuándo él mismo se mete en la obra él mismo sale entonces en los espejos de Don Quijote en la obra de teatro también hemos tenido la fortuna de que en la dramaturgia ocurre algo así ha caído una obra del cielo que muestra este territorio borroso sin fronteras de la creación de lo imaginario y lo real y lo muestra en escena y el público lo ve y hay algo de muchas metáforas puestas juntas entre sí como es el Quijote el Quijote el personaje y la novela es un racimo de metáforas todas juntas y esa es la gran genialidad que tiene y hemos tenido la suerte de bueno pues siguiéndole la pista a Cervantes un poquito de que algo de eso se nos haya pegado y hay este juego de espejos que uno se refleja en el otro y nunca se acaban pues amigos de Articultura acaban de escuchar esta parte toda esta síntesis de esta presentación quienes ya lo han visto quizá confirmarán muchas cosas de lo que vieron quienes van a ver en estos días en esta brevísima temporada que van a estar en la Ciudad de México pues no pueden dejar pasar de ver esta presentación aquí en el Teatro Julio Castillo el elenco está maravilloso el espacio no se diga el Teatro Julio Castillo está bien en su dimensión para esta obra de teatro y pues no pueden dejar pasar de venir a ver Los Espejos de Don Quijote ¿verdad que sí? Verdad Teatro Julio Castillo queda el sábado 22 a las 19 y el domingo 23 a las 18 horas gracias y a propósito del Festival Cervantino pues también están por ello aquí ¿no? Claro, claro sí, efectivamente vinimos a León primero que al Teatro del Bicentenario Teatro Estudio que fue la verdad maravilloso también y es una sede periférica del Festival de Guanajuato y luego al Teatro Cervantes del propio Guanajuato que también ha sido una experiencia tremenda y bueno el primer día en Julio Castillo ha sido espectacular así que mañana y pasado esperemos que todo el público esté con nosotros Pues no amigos no pueden dejarlo pasar así que tienen que estar por aquí mañana y pasado porque esto mañana mismo que ya es hoy ya lo están viendo sí ya tendrán que venir en la noche a este lugar Muchas gracias Alberto Herrero bienvenido feliz estancia y pues bueno a disfrutar del público mexicano Gracias a ti por ahora lo estamos haciendo y que el público disfrute la función como yo lo he disfrutado y como toda la gente que salió de este estreno muchas gracias y nos vemos amigos de Articultura hasta la próxima